La Secretaría de la Función Pública, SFP, registró un acumulado de 63.560 sanciones administrativas a 46.290 servidores públicos. De acuerdo con el sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, de ese universo 25.338 fueron amonestaciones públicas y privadas, 39.9%, 17.057 suspensiones, 26.8%, 13.815 inhabilitaciones, 21.7%, 2.391 destituciones, 3.8%, y 4.959 sanciones económicas, 7.8%, con un monto acumulado de 12.691 millones de pesos. Al revisar la evolución patrimonial de los servidores públicos, la SFP remitió solo 76 expedientes de situación patrimonial a la PGR para ser investigados por la Comisión de Diversos Delitos Cometidos por Servidores Públicos. En contraste, envió 133 al archivo por falta de elementos. De acuerdo con el sexto informe de gobierno en ese mismo periodo, la dependencia abrió 616 expedientes de situación patrimonial a la autoridad competente. De ese universo 407 fueron enviados a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de Dependencia por inconsistencias en las declaraciones de servidores públicos. En su sexto informe de gobierno, la administración del presidente se refirió a los casos de exgobernadores del PRI y PAN que son investigados por probable desvío de recursos públicos y probables vínculos con el crimen organizado. En relación con las denuncias presentadas ante la PGR por presuntos actos de corrupción contra exgobernadores, cuatro imputados se encuentran sujetos a prisión preventiva y en otros dos casos, se siguen los procedimientos legales para la detención con fines de extradición a territorio mexicano, señala el resumen ejecutivo. Se trata de los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz, Roberto Borges, de Quintana Roo, Tomás de Harrington, de Tamaulipas, y Guillermo Padrés, de Sonora, quienes ya fueron detenidos por la justicia, mientras que siguen prófugos el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, quien, fue detenido, pero es reclamado por la justicia de Estados Unidos. Por otra parte, la SFP realizó a nivel central, 51 actos de fiscalización a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, AFP, que arrojaron 130 observaciones con un monto irregular de 3.765 millones de pesos. En materia de obra pública se concluyeron 316 acciones de fiscalización, incluyendo auditorías, visitas de inspección y supervisiones a órganos internos de control, OIC, que permitieron determinar 637 observaciones, por 15.693 millones de pesos. Guión Alberto Morales